Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Trials Humana, continuamos la aventura, estamos en la fortaleza de Anís, estamos afrontando el tramo final de esta misión después de pasarnos el juego, así que vamos a continuar esta misión, me hemos librado, la barrera cercana ha desaparecido, después de ese combate en la plaza, vamos a ver así, ojo, ojo, esto está contaminado y la vasija me puede salir cara, nada, nada. Pues ahora lucraría a Ángela, o esto no hace daño, ah vale, esto no hace daño, es que veo el morado ya y, vale, bien, pues entonces sí, cuanto más recargaos mejor. Hay esto un cofre por aquí arriba, justo en el porche de esta casa. Espero que salga pronto una, un tiesto, porque he conseguido muchas semillas, y sería interesante pues ver qué podemos hacer, a ver lo que pasa aquí justo. ¿Llegamos tres localizaciones? No creo que quede mucho más. Se nos va a acabar la galleta, ángela. Ya sí que nos da tiempo. ¿Fantasma? Muy bien, en tiempo. Bueno, ya sí que nos va a dar tiempo a más. ¿Hay enemigos por ahí? Pero es que hay un cofre allí también, muy goloso. ¿Qué puede ocultar un cofre allí tan goloso? Voy a tener arriesgado también. Tres chocolates. Bueno, el goloso era, pero... Tres chocolates tampoco, eh. Y aquellos enemigos allí, ¿vamos a enfrentarlos o qué? Vamos a poner el taloncillo este. Bueno, a mí también he quitado bastante, eh. El negro amante. No sé si haremos al nivel 75 con... Con Ángela y... Bueno, con todos. Con todos en el 74 ahora mismo. No sé, yo creo que estamos ya casi aquí en el final. Todo tipo de enemigos, ¿eh? Del juego. Están saliendo todos, todos. Qué bien, ¿eh? No es recompensa, ¿verdad? No es la experiencia que nos otorren estos enemigos. Vale, bien, bien. Vale, bien, bien. Sí, es perfecto. No ha salido atentado en esto. No es mágica. Bueno, si nos conjuro es que si no lo estamos usando tampoco... ... me van a aparecer los enemigos. Claro que sí, está hecho una porquería. Salvamos, salvamos el títido y mis cosas es jodido. La gacina ha salido, ha aglucionado, ha dragodón. Ah, yo creo que sí, ahora llegaba 75. ¡Caya sin galleta! Ve que creo que sí que tengaremos. Ahora con esos cuatro. Vaya falco, pero termina la faena. El suelo remata. Medio objeto. Cuando se va, voy a mover el parque. "... ain't gonna get the power!" El suelo rompido. ¡Vamos a ver! No, no! ¡Adelante, no! No, no, no! Bolsamos. Vamos, hija, con mucho gratis. Perdón. Ah vale, tengo que dar la vuelta. Vamos. Bien, Angela. Vigramante. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es grande esto, eh, para perderse. Vale, aquí está otro portal. ¡Ey! Bueno, digamos que así con la vida llena se quedó poco. Ojo, aquí ya estamos en zona peligrosa, eh. ¿Esto qué es? Algo no ves al principio, ¿os imagináis? Si quedaría ahí, eh. ¿Esto qué es? No ves al sendero. Es el principio de la realidad, ¿verdad? Vamos a guardar primero todo. Y ya vamos a la baseja. Vamos a plantar las cuatro. La bonita un año. La bonita un año. Corro lunar, copas gráfica, conmigo, vasilisco. Lo, por el menor, eso lo va a ir bien. Mostramiada de la 6. Polimia de nieve, roja mágica, limiesca de opulencia, barra del capito. Anyway, ironculALD. Tienso, Elixir, Cetro de Reina, Blasol, Blasol, Pasador, el Cetro no va a ir bien también para Ángela, y esta semilla está rodante, tomo sellado, tomo rúmico, dos precisos, blanca refierta. Vamos a ver el equipo. Borro no va bien a Lula, Fasión de caballero. El centro de Reina, Manto algo, nada. Vía nieve. Pasador de reina era lo mejor. Vale. Nada. Escuras, nada. Arredes, nada. Anillos de reina. Vale. General no tiene nada que le vaya mejor. Hay falco que diga. No tiene nada que le vaya mejor. Por cierto, una cosa. Ángela tiene los acebutos. No tiene nada aquí, Ángela. No tiene nada. No tiene nada. Y no tiene nada. No tiene nada que le vaya mejor. No tiene nada que le vaya más, Quien es eso. Decida de hacerlo. La parte de un gato, como si se ha visto. Si no, deja de la puerta. Todas las personas... Y bueno, vamos a volver otra vez a grabar, ahí es la partida, no lo hemos hecho después y los objetos. Vale, no entiendo muy bien esto, que quiere decir que hemos hecho la primera parte de la mazmorra. Vamos, que esto es un poco... O sea, sí. Bueno, salen diferentes enemigos, salen el cerbero, ya te lo sabía. Vamos a seguir. Va a ser el 75. Vamos a pegar el robot y ya estamos tranquilos. Siente como ya estamos ya. Se veíamos a 3, de lujo. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh, oh! 75 ¿Dónde me lleva esto? Voy otra vez al castillo Vamos mal ¿Otra vez? No, estás de coña Estás de coñísima, vamos Es que la estrella, si de esto tendría que salir la estrella directamente donde he estado Vamos a pasar de ellas Hay otro portal La estrella también estará aquí Va a hacer todo otra vez Hay incluso una estatua aquí Creo que sí que esta será la final ya, ¿no? No Bueno, pues queda enemigo Pero, pero... ¿Será así? No, todavía no Impresionante Imposible, esto no puede ser Altena Tiene que ser una ilusión ¿No está mal? ¿Esto es幻ó muy bien solo? Bueno, es verdad, que son problemas ¿Se le va a decir que es que la estrella, si de este oscente Pues no, yo, debería estar afuera ¿Sele va a estar enfuera, si de este oscente ¿Sele va a estar enfuera, si de este oscente ¿Sele va a ir a llegar a ser un teatro ¿Estás enfuera? ¿Eneve a estar enfuera? ¿Sele va a estar enfuera? Ya no es. Voy por la muralla. No saltéis, no saltéis. Oh. Un caballito este. Las semillas. Esto que quiere decir que llevamos la mitad de la batmora porque como había otro portal al lado. ... Vale, vale. Dos locres. No tengo otra locres. Tendremos ya. Toma que si. ¡Así, qué! ¡No! ¡No! ¡Sí, qué haces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Web! ¡Esto es lo que estáis aquí! ¡No! Pero no, esto no vale. He sido el oído. Y ya viene salido, ¿no? Me he dejado caos a los tres, mira que más tienes Angela. El cofre Z es trampa, el cofre este. Sabía que iba a ser trampa. Mi base es increíble. Termina, termina, termina. Vale, bien. Es que por aquí no es. Para que no es. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, lo que va a pasar, lo que va a decidir! Por ahí! Ya... ¡Clamare! ¡Tenido! 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 ¡Hanera! ¡Gracias! ¡No hay nuevas armas! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Dame! ¡Eso la da el peligro! ¡No lo voy a rebotar contigo! A ver, a ver, a ver, a ver... Lo vamos a cargar rápido Lo podrán también Oh El unicornio me lo pillo Bien Sija Marro otro mes Acabo con él Es Es largo esto eh Ya dicho vamos a poner todo el juego casi al final Que no se diga Ahí hay un portal ya No Que porquería es esta Los dos No puede ser tío No 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 Es Alguien Y bueno Ja A ver, ahora sí. A ver, si queréis nos vamos. Me acabo voladoras. No, 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 no. No, 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 no. Vamos más de una hora en la guasmorra, eh. El caballo ese que tenemos cuidado. Un pacifoto, fuera. No, 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 no. Bueno, eso no va, eh. Bueno, eso no va, eh. Eso no voy a colocar. Creo que no. Ya no lo haces. Después de un poco, no hay fuerzas de fuego. Puedes mirar. Ya no lo haces. Ya no hay lugar de atacar. ¿Dónde está? Vamos. Ahí los pillamos todos juntitos, le da mucho amor. Espera algo más ya. Pasan las primas de pinza de Tannis. No hay nada. Estamos juntos en el 76 ya. Nos hija. Me voy a dejar a mitad de objetos, pero... Por la final. Debe ser el final ya. Vamos a ver tanto esto. Lo ha hecho un clon mío. Menos mal que no son como el de... El de Aza. Hostia, ha hecho el clon del... Ángela no lo ha hecho, pero... Falta y Durace. Y no lo ha hecho un tronco. Por lo cual hicieron el clon de los otros tres compañeros. Que no han jugado. De... De Charot. Y compañía. Sería guapo. Vamos a enfrentarnos a ella directamente, ¿verdad? De una manera que nos había... corrompido, hermano, o algo. Vengo de allí, hay un cofre allí. ¿Veis que estamos aquí? Será trampa, ¿eh? O hay enemigos delante del cofre. Oh, la luz de la diosa. ¿Qué es eso? Observar objetos. Objeto para restaurar la clase a nivel 1. ¿Qué dices, tío? Clase a nivel 1. Lo mismo que está llegando a nivel 4. Tres veces hemos cambiado de hora ya estando aquí. No hay nada más. ¡Vamos! 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 de esperar un poco más. Vamos a grabar de nuevo. Madre mía, ahora estamos en Risha. El Tathos. El ataque especial de... de Falco, del tercero. Es mejor el segundo que el tercero. Estaría bien, ¿no? Se ve bastante... Se ve pesado ya la cosa. A ver, pide el paso. Madre, que por la puerta esta. No nos llega a Zago. Estamos bien, vamos. Vamos a tener un poquito entre las partes. Vamos, 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 vamos. La barra desaparecida, tenemos que regresar, fijar este trozo de escaleras y demás, sin enemigos. Es que no me quejo de estar guapo, pero se ve bastante un poco raro. Vamos dentro del castillo, otro castillo más. La regla vampirosa. ¡Uy las espadas! ¡Hasta! ¡Ven! ¡Se vende la perla! ¡Eso! ¡Ven! 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 Un gran fruto. No hay nada más que ir a la que se va. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós, no! ¡Adiós, no! ¡Adiós! 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 ¡Eso es una victoria! ¡El siguiente objetivo es seguirme! ¡Esto es Maira! ¡¡¡¡¡Predad!!! Se ha vuelto con el rey de un gran coche. 0 0 espero que esté bueno ¡Perdón! ¡Apilatoria! ¡Ey, la vampirosa! Estos dos ahí, me tío ¡Claro, no me acabo! ¡Ey, y yo! ¡Nos vemos! ¡Lad la llave! Vale, es largo, ¿eh? Vale, es largo, ¿eh? Es sano, queda respirado. Es bastante agresivo, pero... bastante puñetero. Y ahora ha sido una idea. Me he quedado, tío. No me he quedado. No me he quedado. Lo uso de escudo y ahora sí que cae. Me he quedado muy bien. No, ¿no? Pero no, ¿qué iba a pasar de ello? No, no! No, no, no... No, 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 no! ¡Es un demonio! Vamos a abrir una barrera. ¡Eva! ¡Cuidado, 3! ¡Cuidado, 3! ¡¿Aquí,칠, the 이걸! ¡¿Qué bakaros! ¡Nos vemos! ¡No tienes que tener, no tienes nada! ¡Sacemos que grups! ¡¿Qué es eso?! ¡Sacemos un trato de peligro! ¡Ja, no! ¡No le少as pero... ¡Esta es el frato! ¡No le少as pero... Hey, Paco. ¡Montileza! Ya, 77 ya. Aquí hay una estatua de herona. Vamos a atacar. Tendré también. Este es el universo superior. El universo superior no va a estar, pero no va a estar. Aquí hay un accidente, pero ya subamos a nivel ya. Con la entrada de la habilidad. Ahí está. Ahí está. Aquí hay siete a los dos. Vamos. Trampa. Vamos. 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 ¿Están por los cuatro? No. Se ve a los objetos dorados. Venga, entonces este sí. Ok. Vamos. Vamos. Cuidado con los cofres estos. Cuidado con que no tengo los tres. Vamos. Algo. Algo. No. 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 ¿Esto que es, tío? ¿Viste bien ahora? Vale, zapos. No tiene sentido esto. ¡Vamos! 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 Vale, esos son puestos ya aquí para... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vayos! ¡Vamos! 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 Esa es la media, bien, estatua. Continua. ¿Qué era el lado? ¿Qué era la pelota? Imbra, criatura. Esa es la pelota. Oh, no. ¡Un disparo! ¡El dinero se ayer! ¡El camino es riesgo! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Perdón? Vale ¿Perdón? 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 ¿Perdón tanto qua? A ver ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esta es la llave! ¡Suscríbete! ¡No se le da más dinero! ¡Suscríbete! ¡Eso es el lugar! ¡¿Puedo pasar! ¿Cómo es? ¡Hasta quién? ¡Y si! ¡Hasta tu çocuğa! ¡Soy nada! ¡Soy nada! ¡¿Qué es la vida! Un largo, ¿eh? Ahora tengo que hacer tres capítulos de esto. La siguiente estatua la vamos a grabar. Es que no me entretengo, ¿vale? Es demasiado. ¡Ah, ¿há? ¡Ah, ¿há? ¡Ah, ¿há? ¡Ah, ¿há? No, no, no. Parece que sí que estábamos. No podemos ver algo malvada. Es que es más de esta. Ah, ni siquiera está cerca. Ten cuidado. A partir de ahora. Joder, a partir de ahora. Es un poco tarde, a partir de ahora. Para regresar La ilumina Nos enfrentamos, intentamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Es el comité de bienvenida? Menudo sabía venir aquí en vez de seguir huyendo Tú eres la bruja Nish, ¿no? Solo quiero una cosa, utilizar el portal de Magolia y para destruir el mundo Destruiré este mundo con mis propias manos Contemplad mi poder y desesperad ante vuestra impotencia Vamos a darle cañita Mala final, del juego Desde aquí, hemos llegado Hay que romper estos Vaya, sí que esta es la bruja Nish Mala final, Anish Supuestamente esta que será el poder de Dios Habana Vamos a hacerle especial Baja el vacío Vamos a hacerle un par de Sino a ganar Se va a disfrutar Y dale caña Relaja las vasijas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, Ángela! ¡Venga, Ángela! Se ha echó toda vez los cristales La tenemos por la mitad En el momento nos vamos muy bien A ver si sabe son deliriente y te ha hecho sombras Nos extrañamos con los enemigos, vamos a pasar de ellos Venga, un golpecito más, lo he asaltado, venga, ojalá el vacío, ah, tío, uoh, lo he pillado al final, venga, 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 tenemos ya, eh, hostia, no le queda nada, oh, ya está, oh, se transforma, ojo cuidado, eh, esto es diferente ahora, pero ahora que ha pasado, porque le ha quitado tanto a, se la ha cargado, ¿Esto qué es, tío? ¿Ahora se los carga de un golpe? No, tío, venga, ángela, Duradán, tío, recobrá, Cá, me contaminan, tío, Me he equivocado pues uno por otro y otro por otro. Ya los ataques. He pasado. He ganado a favor de un golpe. Me parece que cae. Wow le queda uno. No va de tiempo. No va de tiempo. Está contaminada Angela, tiene uno de vida y aguanta. Ataca, 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 ataca. Fuera, fuera. Fuera. Están los tres parecidos. Venga, está casi a la mitad. No, 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 no. No espera, está haciendo un rayo. Y si hago el ataque justo ahí, o sea si lo recupero, a lo mejor pierdo el poder. Más fuerte esta que el rey de dragón, ¿eh? No, 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 no. Estamos aquí. He creado unos cristales nuevos. Lo malo, es el espacio que ocupa ella. ¡Corre, coño! ¿Suda tiempo? No, no me la siento ¡Wow! He visto como he dejado todo, ¿no? ¡Venga, tío! ¡Darle! 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 Si no, no me va a acabar nunca esto ¡Vamos! 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 ¡Darle! 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 ¡Dle! ¡Dle! ¡Darle! No tánco para mí quedan cuatro ¡Vamos! ¡Desped! Es que esta vez otra vez. ¿Ya hoppéis? ¿Has pegado? Vale, ahora sí le ha caído. No me da tiempo ya, ¿no? No me da pillado. Me da pillado. Me queda un chocolate. 4.000. Vale, da tiempo. Hay que recuperar a Aldran. ¿Has hecho piedra? Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos a hacer la sombra de Aldran, ¿no? Vamos a hacerla. ¡Ojo! Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Ahora es importante. Venga. Eso es. Vamos a bajar otra vez. 3 copas. A ver si me da tiempo. Si no me hacen nada raro. Venga. Venga, ahora. ¡Vamos! ¡Sigue un cristal, Kai! ¡Ah, que po... ¡Gadrán! ¡Vale, ha caído! ¡Saruko! ¡Gran! ¡Vale, ya está! ¡Uff! Me ha costado, ¿eh? Vaya, ¿de verdad pensabais que esto ya había acabado? ¿Cómo que no? Jamás será descubrido en este mundo, aunque resucitaré y provocar el caos. Cuando haya pasado mucho tiempo y vuestras vidas se hayan perdido en el olvido, seguiré aquí, esperando mi momento. El caos triunfará algún día. El caos triunfará algún día. No habrá sufrido una gran derrota. Pero... Creo que tardará mucho tiempo para volver. Creo que no habrá sufrido una gran derrota. No habrá sufrido una gran desgracia. No habrá sufrido, no habrá sufrido una gran derrota. Donde es una gran desgracia, ¿eh? No, 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 no. ¡Oh, qué es la gran desgracia! Mientras a los valerosos como las muestras estén dispuestas a luchar por la justicia, el mundo estará a salvo del caos. Ese brillo en vuestros ojos me recuerda a un tiempo muy, muy lejano. La juventud es la esperanza de este mundo. Creo que con este pensamiento vale descansar en paz. Jóvenes valientes, sois la luz de la esperanza de este mundo. Estoy convencido de que salveréis a la diosa Gana. Creed en vuestra habilidad. Si no hay nada, si no hay una hermosa de la magia de la magia de Manana... ...seguirá a la hermosa... ...seguirá a la hermosa. ...y dos estrellas salían ya. En el puerto del Kastanis no desaparecerá. Podéis conseguir unos poderes derratándonos cuando intentes resultar. Ahora podéis hacer una nueva partida. Plus se ha eliminado el título. Saludadio Sabana. Bueno, hemos vuelto otra vez a la misión principal del juego. Y bueno, por nuestra parte... ...a salir fuera. Lo vamos a dejar aquí en Trials of Mana. Espero que os haya gustado esta serie. Hemos completado al fin el juego principal. Esta misión extra que han metido. Y poca cosa más. Ya veis, tenemos nivel 79. Podríamos poner una nueva partida. Pero con otros personajes. Pero lo vamos a dejar aquí justo. Hay muchos más títulos que estén subiendo al canal. Tenéis Secret of Mana, que es la antesala a Trials of Mana. Es el Second Descents 2. Este es el número 3. Y espero que os guste lo próximo que viene al canal. Ya sabéis, si os ha gustado esta serie darle like, suscribiros y os espero en el próximo. ¡Hasta pronto! 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 ¡Hasta pronto!